Bienvenidos a su segmento Paso a Paso, les saluda Sein Duarte de Cultura Celsera. El día de hoy aprenderemos otra secuencia de intermedio, espero que ustedes en su hogar se levanten y puedan aprender un poco con nosotros esto bonito de la bachata. Seguiremos con la secuencia de las tres ocasiones anteriores, el día de hoy agregamos un desplazamiento y un giro con la pareja. Paso, seis, salgo y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La giro y vas, tres y cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado, cambiamos, cinco, seis, siete, salgo con una caricia, recuerden siempre, la salgo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y atrás la manito y la giro, cinco, seis, siete y básico. Un, dos, tres, cuatro y básico. Una vez más, lo intentamos desde el lado, si salgo y un, dos, tres y cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres y cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Del otro lado. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, salgo, ahora, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 3. Durante estas cuatro sesiones vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho del nivel intermedio, espero ustedes en casa puedan levantarse e intentarlo con nosotros, son figuras completamente sencillas y vamos a intentarlo todo. Mi vida transformaste, con tan solo un minuto de tu tierno amor, mi vida transformaste. Yo estaba sola, sola y sola, no tenía en quien confiar. Yo estaba sola, sola y sola, ay mi vida iba a acabar. Y ahora siento, tu perfume que me hace volar, nunca, nunca te voy a olvidar, eres el brillo de mis ojos. Y ahora siento, que eres mi luz, mi respirar, nunca de ti me voy a olvidar, es más grande el amor que siento por ti. No tengo fuerza, necesito de tu abrazo, ayúdame a seguir, caminaré en tus pasos. Voy caminando por las calles como un loco. Esto fue una figura de intermedio, espero que tus hogares puedan haber practicado un poco de bachata con nosotros y aprendan cada vez que sacamos en el segmento paso a paso una figura de intermedio. Les saluda Cain Duarte, de la Escuela Cultura Salsera.